¡Hola viajeros! Está jugando con el Play ¿Qué pasó? Me encanta el Play Es uno de nuestros youtubers que nos gusta Pues no sé qué está pasando Bueno, quería platicarles No grabamos los últimos días Porque resulta que el 25 de diciembre Me habla mi tía Y me dice que mi tío que ya mencionaba antes en los vlogs Que está enfermo Se puso muy grave De hecho en el vlog entero les dije Que íbamos a comer no sé qué Y que después íbamos a remitir Bueno, pues ya me dijeron que estaba muy muy grave O sea, básicamente ya lo cedaron Para que ya pueda descansar Y el día 30 30 de diciembre Falleció Entonces ya no viajé a Zacatecas Por eso ya también no les puse nada de viaje Porque pues se canceló todo Porque cuando se puso mal el 25 Todos sabíamos que podía pasar en cualquier momento Y pues no queríamos no estar Y Pues ya eso fue lo que pasó La verdad yo estoy muy triste Muy muy triste porque Es mi tío, es mi padrino De bautizo y de comunión Pero para mí era como mi papá Tengo un papá Tengo un poco de estrellas biológicas Está vivo Pero no nos llevamos nada bien Luego los preguntitos y historias No, o sea O sea, da cuenta que no tengo papá No nos hablamos Desde que yo tengo como 12 años Pero está, o sea Ahí está Y yo sí lo veo de repente o así Pero realmente no hay relación Entonces cuando mi tío falleció Fue hecho como que se me cayó el mundo Y como normalmente yo soy la que Es la que dice que hay que grabar o así Y yo edito La verdad no tenía cabeza para nada Estuve muy mal Y luego O sea, tuve los días de vacaciones Pero cuando mi tío falleció era Sábado O ¿Qué es? Domingo Domingo Y el lunes yo tenía que trabajar otra vez Entonces era cosa nueva No pude estar muy muy triste Estaba derrotada Pero aquí el buen Rami Me acompañó y estuvo conmigo ese día O el otro día viajó O no, no me trabajaste verdad Ya tardó ¿Tardó? El día de la misa pues no pude ir Porque tuve que trabajar Pero el día El mismo día que fue el velorio Así estuve conmigo Yo me quedé ese día Desde Bueno, desde temprano Hasta la mañana del otro día Porque mi prima Que es hija de mi tío Que ya quedarse Y no, pues nunca antes Que se quedara sola Nos acabamos quedando Muchos familiares pero Pues estuvo bonito Porque estuvimos con él No se quedó sola Pero pues ese fue el motivo De que no grabáramos Una disculpa Ya no va a pasar esto otra vez Esperemos Y podíamos ponerles Para seguir poniéndoles Este vlogs Pues mínimo Una vez a la semana Como lo hemos estado haciendo Pronto esperemos Podemos hacer más Más este vlogs En la semana Para que puedan ver Más videos de nosotros Pero pues eso era todo Nada más queremos comentarles Que supieran que pasó Y por qué no grabamos Pero a pesar de eso Sabemos que hay que ser fuertes Que mi tío ya está feliz Descansando Estar con su papá Y con las habilidades que tenemos En el cielo Los angelitos Así que pues A darle Hay que seguir No, no A darle Sí Hay que seguir No, no, no Hay que seguir Pues hay que seguir Pues por nuestras vidas Pero bueno Es hora tú Pues vamos a despedirnos No, no Puedes seguir Si les gustó el video Dale like Y suscríbete Porque no es un video Que es diferente Ajá Que bonito tiene otra cosa Bueno, si José tienes razón No puedo despedirme Como cualquier otro vlog Porque pues este vlog Es especial Pero pues espero que A todos ustedes Que seguramente También tengan familiares En el cielo Pues que sepan Que está bien Que tengan tranquilidad Que comprendan Lo que sienten Pero que bueno Este Nos toca A nosotros Seguir adelante Ser felices Tener una excelente vida Para que Cuando nos toque Podemos reencontrarnos Con nuestros familiares Y hacer fiesta En el cielo O donde ustedes quieran O que ustedes Crean Así Nos vemos Hasta la próxima Tienes 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 Tienes